Estás viendo Sports Window. Yo, Mr. Foss, mando risco a toda mi gente que están viendo Sports Window, you know. A que la cosa pase. Just do it. ¡Wilá! Estos son los eventos deportivos más importantes del mes de abril. Continúa los partidos del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor con transmisiones por esta pantalla todos los viernes de este mes a partir de las 7 de la noche. Continúa la NBA con transmisiones los fines de semana. Este 5 de abril arranca la temporada regular de la MLB y todos los fines de semana tendremos transmisión por esta pantalla incluyendo este 12 de abril con el clásico Boston vs. Yankees a partir de las 7 de la noche. Continúa los partidos de la Leaf con transmisiones este 1, 16, 22, 25 y 29 de abril. 18 de abril arranca la temporada del fútbol americano Kiwanis Varsity a partir de las 8 de la noche. 23 de abril transmisión de la cartilla boxística a partir de las 9 de la noche. Y el 26 de abril no te puedes perder el cuarto especial de Sports Window a partir de las 11 de la mañana. Y el win mark de este mes fue. ¿Crees que César Barría va a clasificar a las próximas Olimpiadas Paralímpicas 2016? Sí, claro, ¿cómo no? Seguro, tiene toda la capacidad, es un deportista y es el orgullo de Panamá en cuanto a natación y tiene todas las posibilidades. Bueno, yo espero que sí, espero que sí porque ha trabajado mucho por eso, ¿no? Y es difícil, pero sí lo va a hacer. Yo tengo fe que sí. ¿Tenemos fe en él? César se prepara muy bien, es una persona que tiene mucha determinación. Yo espero que clasifique, tengo fe que lo va a hacer. Y sé que por lo menos va al 100% de lo que él suele dar siempre, ¿no? Siempre da todo su corazón y pone toda su pasión en lo que intenta, ¿no? Claro que sí, César va a clasificar porque es un deportista, es un hombre dedicado y que tiene todo para hacerlo, así que eso no hay duda. Uy, le deseamos todos los éxitos, bendiciones y que te vaya súper bien, que eso ya es tuyo. Y el resultado de nuestro win mark fue positivo. ¿Eres o conoces algún deportista que sientas que su historia merece ser contada? Estamos en búsqueda de esos talentos. Contáctanos a sportswindows.com o a nuestras redes sociales. Recuerda que estamos lanzando nuestro hashtag, ScoutSW. Tú puedes ser el próximo protagonista de Sports Windows. ¡Haz que las cosas pasen! Continúa el campeonato mayor del béisbol nacional. No te pierdas esta temporada que está impactante. Encabeza la tabla el equipo de Herrera, seguido por Bocas del Toro, Chiriquí, Los Santos, Cocle y Panamá Metro. No te pierdas todos los detalles de este campeonato por esta pantalla y aquí en Sports Windows. Nuestra selección sub-17 de fútbol no pudo clasificar al mundial de esta categoría, pero Sports Windows felicita a estos jóvenes y estaremos atentos para mostrar a la comunidad sus avances. ¡Ánimo campeones! Como mencionamos, el pasado programa, el joven prospecto Arturo de Licer sigue dando mucho de qué hablar. El entrenador me dijo que estaba preparado más para los 200 metros. Salir, salir a correr como siempre lo suele hacer y Dios me dio la fuerza para salir adelante. Y gracias a Dios se me permitió romper mi primer récord en el sur. Y espero seguir así, trabajando fuerte y cada día superándome más. Y ya fue en el tiempo que Dios tenía marcado para mí y espero seguir trabajando muy fuerte. Sabes, si no es un reto muy importante y bueno, pues queda mi nombre, pero hay que concentrarse más en el presente. Arriba Arturo y sigue dando tu mejor esfuerzo. El atleta panameño César Barría sigue cumpliendo metas y este mes mostró a la comunidad su nuevo reto, que es clasificar a los próximos Juegos Paralímpicos 2016. Cada logro y cada derrota han sido con éxito porque aprendo de ambas para seguir creciendo. Pero sin importar lo que suceda en un futuro, deseo seguir mirando hacia arriba y que mi vida siga tocando otras vidas. Atentos a Sports Windows, ya que les estaremos brindando más detalles de este atleta ejemplo para la comunidad de Winners. Este mes arrancó la temporada 2015 de la LIF, Liga Panameña de Flag Football. ¿Quién crees que será el campeón de este año? Averígualo aquí en Sports Windows. Nuestra deportista del pasado mes de enero fue reconocida por el Comité de Ejecutivo de la American Boxing Confederation mediante comunicado a la Federación Panameña de Boxeo Olímpico de Panamá. La escogencia de la futilista Ateína Bailón como la mejor atleta en la rama femenina del continente americano. Indica el comunicado que dicha escogencia se debió a la trayectoria y a los pergaminos de la mencionada boxeadora durante el 2014. Y fue una elección indiscutida y apoyada por todo el Comité Ejecutivo de la American Boxing Confederation. De igual forma, señala la nota que la premiación se realizará durante el desarrollo de los Juegos Deportivos Panamericanos de Toronto 2015. Eso en verdad que es un orgullo sin precedente formar parte de tu equipo nacional, de jugar contra otros países del área o no del área, pero sabiendo de que juega todo un país. Para mí ha sido una de mis mayores orgullos y espero estar ahí presente y mantenerme trabajando fuerte para cuando se requiera poder estar. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!